Frenadeso Noticias Fue despedido injustificadamente, fue un argumento que la empresa me puso, que yo no acataba la orden de andar tomando la temperatura, la temperatura de empaque, de embarque, cuando aquí en Chiriquí no hay planta de carne para estar en un empaque, ellos me estaban buscando por esa injustificación. Hoy para 19 años trabajé en la empresa, trabajé 14 años con la empresa, con diferentes gerentes y nunca tuve un problema, de que pusieron al señor Roberto Nieto, que es un maleante, que es un maleante, a Padre Nau de Edison Rodríguez, desde ahí para acá ellos me quitaron las funciones y me tenían sin funciones, ellos son unos sinvergüenza y unos maleantes. Aquí estamos al frente de Agroindustrial Rey en Chiriquí, donde hubo un despido masivo, por decirlo así, de más de 10 personas, en la cual fui una de las personas afectadas, teniendo en cuenta que tengo referencias médicas, no se valieron de nada para tirarme afuera a la calle sin derechos a nada, o sea, que no respetaron ninguna de mis certificaciones y fui, tengo que ser operada y aún así tienen conocimiento desde un principio, que yo entregué mis papeles, de que soy una persona, aparte de que tengo una lesión en la columna, soy una persona hipertensa. Soy una colaboradora macho, que nos han votado sin derecho a nada, ¿verdad? Y queremos pues que si no nos van a reintegrar, que nos vayan pues el tiempo requerido en la empresa y todas las prestaciones pues que nos han votado sin derecho a nada, eso no puede ser, eso no es posible. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Mixila Vique, subsecretaria de defensa de Citraconsac, aquí estamos presentes para apoyar a los compañeros que han sido afectados en los despidos injustificados, ya que cada uno de ellos le dieron una carta con el artículo 213 a capitea numeral 10, ese es un despido a simple vista que es injustificado por pertenecer a una organización sindical seria que defiende los derechos de los trabajadores como es Citraconsac y la confederación con UCI. Estamos denunciando ante los medios que se pronuncie el Ministerio de Trabajo, que se pronuncie el Ministerio de Salud, ya que en las empresas agroindustrias REY en Coquito no tienen agua potable. Todos los jefes tienen su botella de agua y los trabajadores están como un gorgojo, están violando el artículo 388 del Código de Trabajo, el artículo 72 de la Constitución Política de Panamá y también todo lo que es la ley laboral. Exigimos al Ministerio de Trabajo que ponga atención a estas empresas y se multen y que los compañeros sean reintegrados como lo manda la ley. Hay dos compañeras con prescripciones médicas, ellos no hicieron el debido procedimiento y se pasaron los procedimientos como es la autorización de un juez. Hagan las cosas bien como empresas serias que dicen ser y respeten para que los trabajadores les respeten. En esta lucha, si estén de acuerdo, y no se dejen de ellos que están muy bien sentados allá arriba, mientras que los que estamos abajo estamos siendo afectados. Espero su apoyo lloradamente. ¡Empresorio de Trabajo! ¡Pubricorio de Trabajo! Frenadeso Noticias Usa elico de Trabaja ¡Genial! ¡Empresorio! ¡Se acelere!